No, 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 vení para acá, vení para acá, vení para acá. Si te gastas todo en beber, en lugar en el que no trabajas, como quieras, te respete. No tienes que decir nada. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Y sos estúpida, sos a ti. La crisis financiera. Te asabajas, te gala el canvara, te encajaré ya. Masacre en Oriente Próximo. Policia dispara a manifestantes. La violencia y la explotación infantil advierten que el país centroamericano es el más violento del mundo. Con el tráfico de armas y de órganos. Las Naciones Unidas advierten. Los índices de mujeres maltratadas y asesinadas. Global banks fall into bankruptcy, leaving many families in crisis. 984 millones para por el vinchaje del mundo. Policia confidencia desalaje a familias inteiras de suas proprias casas para... Mueren niños en atentado terrorista. Mingo, miro. No. 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 ¡Ayudadme, por favor! Si te veo con otro, te mato. ¡No, no! ¡Suéltame! Y a este niño también. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Y este qué hace aquí? Ve a ver la tele. Bebé, no pasa nada. ¿Esa es mi pistola? ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!